En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por favor siéntense mis hermanos. Si nosotros abrimos la Sagrada Escritura, en el capítulo primero de la Carta a los Efesios, Efesios capítulo primero, encontramos algo maravilloso, Efesios capítulo uno, versículo cuatro, ese es nuestro punto de partida, Efesios uno, cuatro, dice, En Cristo, Dios nos eligió, antes de que creara el mundo, para estar en su presencia, santos y sin mancha. Ese es nuestro punto de partida, en Cristo, Dios nos eligió, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos. Ese Espíritu Santo, al que estamos invocando, nos ayude a recordar, este precioso versículo, Efesios uno, cuatro, En Cristo, Dios nos eligió, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos. Son cuatro elementos, es Dios Padre el que nos ha elegido, nos ha elegido en Cristo, nos ha elegido, antes de crear el mundo, y nos ha elegido, para que seamos, para que seamos, eso quiere decir, que la santidad, es el camino, normal y primero, es el camino propio, de todo cristiano. no es que unos fueron elegidos, para ser santos, y otros para ser nada más, buenecitos, y otros mediocres, hemos sido elegidos, todos, para ser, dígalo fuerte, porque esto se está grabando, para que le quede la enseñanza, a nuestros hermanos, que luego lo verán, o lo están viendo, en otras partes, hemos sido elegidos, todos, para ser, santos, eso es, ese es el punto de partida, vamos con otro texto, de la sagrada escritura, nos vamos para, un texto, que usted conoce muy bien, capítulo octavo, de la carta a los romanos, el primer texto, que bueno que hay gente, tomando apuntes, eso me hace feliz, feliz, míreme la sonrisa, feliz, Efesios 1, 4, fue el primer texto, el segundo es romanos, 8, versículo 28, ese texto, usted lo conoce, de memoria, seguramente, Efesios 1, 4, dice, Dios nos eligió, en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos, y ahora viene, Romanos 8, 28, que dice, Dios dispone, todas las cosas, para bien de los que lo aman, a quienes, Él ha escogido, y llamado, otra traducción, más conocida, dice, todo concurre, para el bien, de aquellos, a los que Dios ama, y todo, es, todo, no esperes, óyeme este mensaje, no esperes, a que llegue el gran día, para empezar a ser santo, el día, para emprender, el camino, de la santidad, es cuando, cuando, cual es el día, para empezar, el camino, de la santidad, hoy, y cual es el lugar, cual es el lugar, aquí, aquí, no hay que irse, a la puerta, para empezar, para empezar, entonces, aquí, y ahora, con lo que yo tengo, con lo que yo soy, alguien, alguien levanta la mano, padre, lo que pasa, es que hoy, me siento triste, con tu tristeza, empieza el camino, de la santidad, no esperes, a ponerte contento, padre, lo que pasa, es que estoy enfermo, con tu enfermedad, ya empieza, ya empieza tu camino, porque, romanos, 8, 28, dice, que, todo, y todo es, todo, todo, concurre, para el bien, entonces, un cristiano, mis hermanos, como Dios, nos ha, elegido, para que seamos, en Cristo, un cristiano, no es una persona, sin problemas, es una persona, oye esta frase, un cristiano, no es una persona, sin problemas, es una persona, que usa, los problemas, para acercarse, a Dios, para vencer, en el nombre, de Dios, entonces, nosotros, tenemos, alegrías, combates, tentaciones, pruebas, dificultades, caídas, como todos, los demás, seres humanos, pero, cual es la diferencia, que nosotros, usamos, todo, el día triste, el día, que estoy así, deprimido, un poco, hay que usar, ese día, porque, cada día, es un escalón, cada día, es un nuevo paso, y hay que usar, cada escalón, tú mira, las escaleras, sobre todo, esas escaleras, que son así, de travesaños, tal vez, una persona, que sea, muy atleta, y muy ágil, puede saltarse, un peldaño, de esos, un pasador, de esos, pero, la mayor parte, de nosotros, si te ponen, a subir esa escalera, que te toca hacer, cada paso, y, todos, los pasos, son importantes, todos, los días, son importantes, todos, los momentos, que tú vives, todos, son importantes, no es, que Dios, está contigo, en el momento, feliz, ah, Dios, está conmigo, todo, me está saliendo, bien, el día, que tú dices, todo, me está saliendo, mal, ese día, también, es un peldaño, ese día, también, es un travesaño, y ese día, también, debe avanzar, tu pie, para darle, la gloria, a Cristo, y para seguir, el camino, que Él, te ha marcado, amén, cuál era, la invitación, que Jesucristo, hacía, cuando, llamaba, a la gente, Él, utilizaba, una palabra, no, cuál era, la palabra, que Él, utilizaba, cuando, llamaba, a los discípulos, que era, lo que decía, dígalo duro, es una sola palabra, cuál es, ahí, hay algunos, que le están diciendo, dígalo duro, sígueme, 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 la palabra, para ser discípulo, de Cristo, es, sígueme, esta gente, amaneció, sin voz, pobrecitos, creo que hay, una epidemia, de mudez, en la ciudad, de Panamá, cuál es, la palabra, que Cristo, utilizaba, para llamar, a sus discípulos, si nosotros, vamos, haciendo, camino, con Cristo, quiere decir, que lo que, le pasa, a Cristo, me tiene, que pasar, a mí, todos, los días, de Cristo, eran, domingo, de Ramos, no, hay, días, que son, domingo, de Ramos, Dios, todo el mundo, te felicita, te quiere, hasta, te aplauden, hasta, te aplauden, son, unos, poquitos, días, unos, poquitos, días, que nos dijo, Cristo, el, que no, tome, su cruz, cada día, y me siga, que le pasa, el, que no, tome, su cruz, que le pasa, no, puede ser, discípulo mío, dice Cristo, o sea, que el día bueno, me sirve, y el día malo, me sirve, y el día difícil, me sirve, y el día que estoy enfermo, y el día que me quieren mucho, y el día que no me quieren tanto, me sirve, está fácil, esta predicación, ¿cierto? está facilita, a mí me dijeron, padre, no se complique, no me complico, la predicación es muy fácil, todos los días, me sirven, y el día que te dejó el novio, me sirve, padre, ese día también sirve, ¿por qué? porque Cristo dijo, sígueme, y sígueme, ¿qué es? cuando haya flores perfumadas, sí, y si hay espinas, también, si hay un desierto terrible, también, si hay un valle hermoso, también, todos los días, me sirven, porque todos los días, le sirven a Dios, para trabajar en mi corazón, y aquí viene otra frase importante, Dios, está, trabajando, en ti, pero hay una señora, en mi país, que lo dijo mejor, una señora, que se fue a confesar, y entonces, dice ella, bueno, dijo sus pecados, y después de que dice sus pecados, mire la frase que añade, padrecito, y a veces le dicen a uno así, padrecito, lo que pasa conmigo, dice la señora, es que yo estoy a medio hacer, me gusta esa frase, yo estoy a medio hacer, y luego dice, pero Dios sigue trabajando en mi, oye, eso tiene mucha sabiduría, eso viene del Espíritu Santo, yo estoy a medio hacer, pero Dios sigue trabajando en mi, si tú estás haciendo una torta, deliciosa, algunos dicen, un cake, estás haciendo tu torta, deliciosa, y la tienes en el horno, tú sabes que esa torta, particular, hay que dejarla 45 minutos, y a los 15 minutos, tú la sacas, desastre, echaste a perder la torta, la echaste a perder, ¿por qué? porque resulta que está, a medio, hacer, sabes una cosa, tú y yo, somos tortas, a medio hacer, y Dios sigue trabajando, en nosotros, esto es importante, para la humildad, porque a veces, le pasa a uno, que uno ha tenido, una experiencia, de conversión, estuve en el congreso, de la renovación, carismática, y ahora sé, quién es Jesucristo, que bien, oye, que bien, ahora conozco, el poder de Dios, maravilloso, he sentido, el fuego del Espíritu, Amén, excelente, pero que no se te olvide, una cosa, todavía, Dios, tiene, que seguir, trabajando, en ti, lo mismo, que aquella señora, cada uno de nosotros, debe tener, la humildad, y la sabiduría, para decir, Dios, sigue, trabajando, en mí, que quiere decir, que todavía, no he llegado, al punto, Filipenses, capítulo 4, nos dice, San Pablo, sea, cual sea, el punto, al que hayan llegado, adelante, 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 avanzamos, caminamos, y dice, yo me lanzo, hacia adelante, olvido, lo que queda atrás, y me lanzo, hacia adelante, me lanzo, hacia adelante, como sería, el crecimiento, espiritual, de San Pablo, por Dios, como sería, un hombre, que había, resucitado, muertos, había tenido, experiencias místicas, que lo habían llevado, al tercer cielo, un hombre, que había tenido, persecución, lo habían, apedreado, hasta darlo, por muerto, y había sobrevivido, un hombre, que había, predicado, sanado, levantado, paralíticos, dado la vista, a los ciegos, expulsado, demonios, un hombre, que conocía, tanto, del poder, del Espíritu Santo, y que nos dice, San Pablo, nos dice, algo maravilloso, y yo quiero leer, el texto, nos vamos a ir, a esa carta, a los filipenses, capítulo 4, porque, es indispensable, que nosotros, lo encontremos, es importante, que nosotros, avancemos, vamos, vamos a ver, donde está esto, tenemos, que encontrarlo, dice aquí, fíjense, en todo, lo que, encuentren, de verdadero, noble, justo, limpio, todo, lo que es fraternal, y hermoso, pongan, en práctica, todo, lo que han aprendido, todo, lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz, estará con ustedes, que hermosura, ese testimonio, del apóstol, San Pablo, pero yo quiero, encontrar el texto, donde él nos dice, que es necesario, que nosotros, sigamos avanzando, está en el capítulo, tercero, el texto, que más me gusta, para los que están, escribiendo, Filipenses 3, Filipenses 3, desde el versículo 10, y dice, él, lo siguiente, desde el versículo 10, quiero conocer, a Jesucristo, quiero conocer, a Jesucristo, Filipenses 3, 10, oye, a ti, no te causa, asombro, esa palabra, que este hombre, que había tenido, experiencias místicas, que había expulsado, demonios, que había resucitado, muertos, que había levantado, paralíticos, dice, hacia el final, de su vida, quiero conocer, a Jesucristo, quiero probar, el poder, de su resurrección, y tener parte, en sus sufrimientos, quiero ser, semejante, a él, en su muerte, para alcanzar, la resurrección, no creo, haber conseguido, ya la meta, fíjate, el peligro, de aquellos, cristianos, a veces, carismáticos, que ya se creen, no, no señor, yo estoy, a medio hacer, estoy en camino, Dios sigue, trabajando en mí, Filipenses 3, 12, no creo, haber conseguido, ya la meta, no me considero, un perfecto, prosigo, mi carrera, hasta conquistar, porque yo he sido, conquistado, por Cristo, y más adelante, dice, versículo 14, corro, hacia la meta, con los ojos, puestos, en el premio, de la vocación, celestial, o sea, que cada uno, de nosotros, ha de considerarse, como una obra, permanente, yo soy una obra, y Dios está, trabajando en mí, si yo me dejo, llevar, por la tentación, si yo me separo, de la comunidad, si yo me voy, si yo me voy del grupo, si yo creo, que ya no necesito, orar tanto, estoy haciendo, conmigo, lo que dijimos, de aquella torta, que la sacaron, a medio hacer, el plan, bendito, de santidad, que el Señor, tenía para ti, se arruinó, por eso, por eso, la carta, a los hebreos, nos dice, no abandonen, sus comunidades, no abandonen, sus asambleas, no abandonen, sus congresos, no abandonen, sus retiros, no abandonen, la confesión, frecuente, no abandonen, la adoración, al santísimo, no abandones, la buena consejería, la dirección espiritual, no abandones, el horno, donde Dios, con el fuego, de su espíritu, te está formando, no abandones, no abandones, la matriz, donde Dios, te está formando, porque el bebé, que abandona, la matriz, antes de tiempo, se pierde, y se convierte, en un aborto, no abandones, la matriz, antes de tiempo, no te vayas, de tu grupo, no te vayas, de la asamblea, no dejes, de asistir, a tus congresos, a veces, vas a sentir, más, otras veces, vas a sentir, menos, pero, la ley, de tu vida, no debe ser, lo que tú sientes, la ley, de tu vida, tú no puedes ser, esclavo, de lo que tú sientes, que si me siento, muy animado, me siento, desanimado, no te dejes, encadenar, solamente, por la sensación, la emoción, el sentimiento, el sentimiento, es bueno, es necesario, es bendito, pero no te dejes, encadenar, por eso, porque hay personas, que se dejan, encadenar, por el sentimiento, y esas personas, cuando ya no sienten, lo que antes sentían, abandonan el camino, fíjate, fíjate ese peligro, que tal, que una persona, y esto está pasando, también en el matrimonio, que tal, que una persona, diga, yo ya no siento, así como, que se me acelera, el pulso, cuando te agarro, la mano, yo no siento nada, como ya no siento, nada, cuando te agarro, la mano, como ya no se me acelera, el pulso, como ya no siento, ganas de besarte, y besarte, y besarte, yo creo que lo mejor, es que nos separemos, porque ya no siento nada, y hay gente, que obra así, también en el amor humano, hermanos míos, nosotros, hemos sido llamados, a la perseverancia, Jesucristo dice, el que persevere, el que persevere, hasta el final, se salvará, y San Pablo dice, en el libro, de los hechos, de los apóstoles, hay que pasar, muchas cosas, para entrar, al reino de Dios, y cuáles son, las muchas cosas, hay que pasar, momentos gloriosos, hay que pasar, por los congresos, carismáticos, de 25 mil personas, el congreso, carismático, más grande, en el que yo he estado, fue en la ciudad, de Bogotá, 25 mil personas, hay que pasar, por el congreso, de 25 mil personas, y hay que pasar, por el congreso, de 11 personas, y hay que pasar, por el retiro espiritual, en que estábamos, rozando el cielo, y hay que pasar, por el retiro espiritual, que parecía, más como un desierto, que estoy haciendo, aquí por Dios, San Pablo nos dice, hay que pasar, por muchas cosas, y Cristo nos dice, el que persevere, hasta el final, ese se salvará, mira este pensamiento, que a mí me ha ayudado, tanto, creo que es muy importante, mira este pensamiento, a veces, Dios no cambia, las circunstancias, porque está usando, las circunstancias, para cambiarte a ti, repito, a veces, Dios no cambia, las circunstancias, porque está usando, las circunstancias, para cambiarte a ti, y yo me acuerdo, de un amigo, que entró, a un nuevo trabajo, era una experiencia, nueva para él, un muchacho joven, buena persona, de esa gente, sana, alegre, sin problemas, abierto, realmente, un gran tipo, pero por una razón, que yo todavía, no entiendo, el día de hoy, resulta, que este hombre, desde el primer día, le cayó mal, a un compañero de trabajo, desde el primer día, yo no entiendo, que hay que hacer, para que a uno, le caiga mal, ese señor, que ya le digo, bella persona, buena persona, esa gente, sencilla, alegre, sin problema, colaborador, le encuentra chiste, a todo, te ayuda, que hay que hacer, para pelear, con ese tipo, yo no sé, pero el otro, algo le encontró, y le cayó mal, desde el día, número uno, este era un muchacho, de grupo de oración, y entonces, él empezó, a hacer distintas, oraciones, distintas oraciones, quiero decir, él fue cambiando, su manera de orar, a qué me refiero, a que al principio, él oraba, diciendo al señor, cambia, a ese compañero, vamos a poner aquí, unos nombres inventados, vamos a decir, que mi amigo, se llamaba Javier, y vamos a decir, que el otro señor, se llamaba Antonio, entonces Javier, mi amigo, buena persona, empieza a orar, y sus primeras oraciones, eran señor, cambia, a Antonio, Javier oraba, si cambia Antonio, Antonio, no tiene por qué ser así, Antonio, se ha vuelto antipático, Antonio, me hace la vida imposible, no me ayuda, en las cosas, que me tiene que ayudar, en un buen trabajo, hay que hacer equipo, y este hombre, no hace equipo, señor, ayuda, señor, bendícelo, señor, cámbialo, él estaba pidiendo, por el cambio, de la otra persona, por el cambio, de Antonio, después de un rato, entonces, empezó a cambiar, de oración, señor, si este no es mi trabajo, sácame de ahí, muéstrame, si este no es mi trabajo, sácame de ahí, ya cambió la oración, pero no le salía, ningún otro trabajo, él tenía que seguir trabajando, no podía irse, para otra parte, le tocaba ahí, y mientras tanto, el tal Antonio, nada que cambiaba, o sea, que ni Antonio cambia, ni me cambia el trabajo, tercera oración, señor, dame paciencia, para resistir esto, ayúdame, ayúdame, señor, dame paciencia, para que yo aguante, dame aguante, señor, dame resistencia, pero cuanto más pedía, él dame resistencia, dame paciencia, parece que no le daba a Dios, la paciencia, entonces viene la cuarta oración, que esa la conocen muy bien, en la renovación carismática, señor, ilumínalo, o elimínalo, y el tipo estaba medio desesperado, ilumínalo, o elimínalo, o él, o yo, o esto se acaba, que vamos a hacer aquí, o que vamos a hacer aquí, yo creo que muchos de nosotros, hemos pasado por esas situaciones, y uno no entiende, porque está bloqueado algo, porque está bloqueada la bendición, es verdad que a veces, esa bendición que está bloqueada, está bloqueada por nuestra falta de fe, eso es verdad, a veces es por falta de fe, pero otras veces, es porque, el señor está trabajando en ti, y de qué manera, estaba trabajando el señor en mi amigo Javier, cómo estaba trabajando, a lo largo de ese proceso, y a lo largo de esa incomodidad, y esa dificultad, Javier empezó a conocerse mejor a sí mismo, por ejemplo, él se dio cuenta, que él era una persona muy amable, y muy simpática, pero que en él se cumplía, lo que dice Mateo capítulo 7, Jesús dice, si ustedes saludan, sólo a los que los saludan, qué mérito tienen, si ustedes invitan, sólo a los que los invitan, qué mérito tienen, es decir, Javier se dio cuenta, que toda su simpatía, y que todo su carisma, y que toda su alegría, en realidad era un negocio, en el sentido de una transacción, es decir, que este hombre era agradable, con los que son agradables, pero apenas alguien, es desagradable conmigo, apenas alguien es antipático conmigo, yo pago con la misma moneda, o sea, Javier se dio cuenta, pero necesitó meses, para darse cuenta, Javier se dio cuenta, yo siempre pago, con la misma moneda, yo soy de los que paga, con la misma moneda, y se dio cuenta, y esto es mucho más importante, ser cristiano, no es pagar, con la misma moneda, porque dice la escritura, no respondan a una maldición, con otra maldición, respondan con una bendición, porque ustedes están llamados, a heredar bendición, o sea, que él se dio cuenta, que él, aunque parecía, una gran persona, él era una gran persona, mientras lo trataras bien, pero cuando tú eres bueno, solo cuando te tratan bien, tú no eres un cristiano, porque resulta que Mateo 7 dice, que si ustedes, solo saludan a los que los saludan, solo sonríen a los que les sonríen, y solo son buenos, con los que son buenos, con ustedes, ustedes son lo mismo, que los paganos, ustedes son lo mismo, que los fariseos, nos dice nuestro Señor Jesucristo, eso que quiere decir, eso quiere decir, que Javier, a lo largo de ese proceso, y después de hacer, todas las oraciones, Señor, cámbialo, Señor, sácame de este trabajo, Señor, dame paciencia, Señor, ilumínalo, o elimínalo, a lo largo de ese largo proceso, en ese largo proceso, que aprendió Javier, imagínate lo que aprendió, yo todavía no soy cristiano, yo todavía no soy de Cristo, necesito meses, meses, para darse cuenta de eso, esa historia, a mí me impacta mucho, necesito meses, para darse cuenta, que había un peldaño, en la escalera, un peldaño, que él no había dado, y no había subido, ese peldaño, ¿por qué? porque casi siempre, estaba rodeado de gente, que lo trataba, como es él, como es una persona, agradable, sonriente, alma de la fiesta, contento, la gente lo trata así, pero cuando se encontró, con una persona, que fue el tal Antonio, una persona, que no lo trataba, de la misma manera, se le acabó, se le acabó la sonrisa, se le acabó la simpatía, se le acabó la servicialidad, se le acabó todo, y él se dio cuenta, en realidad, yo no soy un cristiano, yo soy un negociante, yo soy igual, que los fariseos, yo soy igual, que los paganos, ¿cuánto tiempo, necesitó Javier, para darse cuenta, de su situación? Meses, entonces, yo hago esta pequeña pregunta, si Dios, le hubiera respondido, entre comillas, respondido, su oración, del principio, la oración, del principio, ¿cuál era? Que Dios, cambiara a Antonio, si Dios, le hubiera respondido, esa oración, del principio, Javier, se hubiera dado cuenta, de lo que se dio cuenta, hubiera aprendido, lo que aprendió, no, entonces, a veces, nosotros somos, como el niño, y el mosquito, el niño, que tenía mucho sueño, y por ahí, aparece el mosquito, y el niño, que quiere, mosquito, vete, mosquito, vete, 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 vete mosquito, porque el niño tiene sueño, porque el niño, si quiere dormir, mosquito, vete, mosquito, vete, y así tratamos nosotros, a los problemas, mosquito, vete, mosquito, vete, mosquito, vete, y a veces, no nos damos cuenta, que Dios, a través de ese problema, a través de esa situación, Dios está trabajando en nosotros, entonces, ¿cuál fue la reacción de Javier, cuando se encontró con Antonio, y cuando se dio cuenta, que él le caía mal a Antonio, ¿cuál fue la reacción? Mosquito, vete, o sea, no quiero sufrir esto, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, que esto se acabe, que esto se vaya, que él cambie, que yo no sufra, que yo esté bien, que yo esté contento, si yo siempre estoy contento, si a mí todo me sale bien, yo tengo que estar contento, mosquito, vete, este hombre quería manejar toda su vida, como mosquito, vete, pero Dios no le quitó el mosquito, ahí seguía el mosquito, ah, entonces me voy yo, tampoco te vas, ahí te quedas, y ahí está el mosquito, entonces hay unos cristianos, que tienen por apellido, mosquito, vete, ¿cómo se llama usted? Carlos Julio, mosquito, vete, y usted, ¿cómo se llama? Rebeca, mosquito, vete, y usted, Nelson Alfonso, mosquito, vete, entonces algunos de nosotros, somos de apellido, mosquito, vete, y lo único que queremos, no es que se vaya el mosquito, que se acabe el problema, yo no debería tener este problema, que esto se vaya, que se vaya, que se vaya, vete, vete, pero a lo largo de cinco meses, cinco largos meses, cinco terribles meses, el joven Javier, ¿cuál era el apellido de Javier? Javier, Mosquito, Javier, Javier Mosquito, Aprendió algo, ¿qué fue lo que aprendió? Lo que aprendió fue, en el fondo yo no soy cristiano, yo sonrío, cuando me sonríen, yo trato bien, cuando me tratan bien, yo ayudo, si me van a ayudar, o por lo menos me van a agradecer, ¿qué cree usted que hizo este hombre? Este hombre se dio cuenta, que él no era en realidad de Cristo, por lo menos una parte importante de su corazón, no era de Cristo, él se dio cuenta, que él no estaba obedeciendo, a la palabra de Cristo, no estoy obedeciendo, la verdad no estoy obedeciendo, ¿y qué pasó? cuando este hombre se da cuenta de esto, pasaron dos cosas, primera, una sensación de vergüenza, ay Dios mío, que ridículo que yo soy, yo que creía que yo era el cristiano modelo, yo que pensaba que yo era la gran referencia, para todos los demás, y ahora me doy cuenta, que yo no soy lo que yo creía que era, sensación de vergüenza, pero luego viene la segunda parte, risa, por primera vez, Javier fue capaz de reírse, soy un ridículo, yo soy un ridículo, soy un ridículo, porque yo he vivido pensando, que yo soy un gran cristiano, ejemplo de católicos, gran padre de familia, yo he pensado que soy gran cosa, y no lo soy, soy un ridículo, pero cuando él pudo reírse de sí mismo, cuando él pudo darse cuenta, como muchos nos hemos dado cuenta, que somos ridículos, llegó con otra actitud al trabajo, ¿y qué creen ustedes que pasó, cuando él llegó con esa nueva actitud, qué creen que pasó? Lo que pasó fue que Antonio siguió igualito, Antonio no cambió, este se dio cuenta, que no tenía que esperar la sonrisa de Antonio, para sonreír y saludar, y ser buena persona, aunque Antonio no fuera buena persona, Antonio no cambió, y Antonio no cambió por otros meses, pero un día, el hijo de Antonio se enfermó, y a Antonio se le ocurrió una cosa, como le había oído tanto al tal Javier ese, de sus grupos de oración, por primera vez en casi un año se acerca Antonio, y le dice a Javier, oiga le quiero pedir un favor, este pensó que era una cosa de trabajo, un documento que tenía que mandarle por la intranet, claro hombre que necesita, no, no, no es de trabajo, es que yo he visto que usted está con esto de las oraciones, deme una mano, oiga y se le quiebra la voz, al tal Antonio, el hijo, el hijo, el hijo si lo agrietó, y pregunta Javier, ¿qué sucede? mi hijo está mal, lo tenemos internado en el hospital, no se sabe lo que tiene, ese día cambió la vida de Antonio, y ese día, el Señor le confirmó a Javier, porque se necesitaron, ocho meses, a veces son ocho años, a veces son ochenta años, ¿por qué se necesitaron ocho meses? Dios no cambia las circunstancias, porque está usando las circunstancias, para cambiarte, a ti, para cambiarme, a mí, entonces hoy les invito mis hermanos, vamos a cambiarnos el apellido, vamos a cambiarnos el apellido, mi apellido de antes era, Mosquito Vete, aquí todos somos de apellido Mosquito Vete, su nombre, Nelson Alfonso Mosquito Vete, pero mi nuevo apellido, ¿cuál es? Nelson Medina, no Medina no, con el amor a mi papá, por ahora el apellido no es ese, mi apellido es, Nelson Alfonso, a medio hacer, yo estoy a medio hacer, pero resulta que yo ya tengo, ochenta y ocho años, padre, todavía estoy a medio hacer, y yo le respondo, señora, si usted ya estuviera hecha y lista, no estaba aquí, porque el lugar donde Dios nos trabaja, se llama aquí, y el lugar de los que Dios ya ha trabajado, ¿dónde está? Allá, este lugar, conocido usualmente como planeta tierra, se llama el taller del alfarero, se llama el taller del escultor, este lugar donde tú y yo estamos, se llama el taller, pero lo grande de este taller, no es lo que tú haces, sino lo que Dios está haciendo en ti, este lugar se llama el taller, y Dios está trabajando en ti, pero si yo tengo noventa y cuatro años, y sigo por aquí, no sé cuántos años más necesite Dios, según la Biblia, Isaac vivió más de ciento ochenta años, Jacob vivió más de ciento cuarenta años, Moisés vivió más de ciento veinte años, o sea que no sé, tal vez usted tiene noventa y cuatro, y le faltan todavía treinta y tantos años de trabajo de Dios, no sabemos, lo importante no es el número de años, lo importante es la obra maravillosa, que Dios quiere hacer en ti, porque Dios quiere que seamos santos, e inmaculados, en su presencia, por el amor, conclusión de nuestra primera predicación, vamos a cambiar el apellido, cuál era su apellido anterior, Mosquito Vete, que cómo es la característica de la familia Mosquito Vete, que cada vez que nos llega un problema, ay no, que yo no sufra esto, que se vaya esto, que se quite esto, y que me dejen tranquilo, 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 niño dormilón con un mosquito, Mosquito Vete, ese era mi apellido antes, pero ahora mi nuevo apellido es, A Medio Hacer, eso suena casi como árabe, A Medio Hacer, está bonito ese apellido, cómo era su apellido, Mosquito Vete, y su nuevo apellido, A Medio Hacer, suena así como un poquito, como un príncipe por allá del Medio Oriente, y usted cómo se llama, yo soy Josefina, A Medio Hacer, A Medio Hacer, sí, y ese apellido, ¿de dónde viene? Ese apellido viene del corazón de Jesús, y es para la gloria del Señor, amén, la gloria para el Señor, amén, amén, amén. Amén. Amén.